Concejal Omar Amado López, ¿qué concepto le merece a usted este proyecto que en materia de transporte ha presentado el alcalde del Consejo Municipal de Villavicencio? Bueno, un proyecto de mucha importancia, de bastante relevancia para Villavicencio, para el desarrollo también de la ciudad, pero un proyecto que tiene que ir acompañado de cada uno de los requisitos para poder acceder a esa discusión, a esa buena discusión, y que desde un principio ya nos está causando mucha preocupación porque es un proyecto que tiene más de 3.000 folios y tiene una sustentación de alrededor de 6 hojas, 5 hojas, entonces queremos saber qué tanto tiene el proyecto, qué estudios tiene, qué capacidad tuvo la Administración Municipal de consenso con la empresa privada de los buses, porque es una empresa que aunque tiene dificultades ha generado empresa durante más de 30, 40 años y que nos causa muchas preocupaciones, son innumerables las preocupaciones de este proyecto porque qué va a pasar con ellos, cómo lo van a hacer, cómo van a estar dentro de este proyecto, dentro del desarrollo de ese proyecto, dentro del desarrollo de esa empresa, porque yo lo quiero decir de la forma que se tiene que decir, esto es un negocio para el alcalde de Villavicencio, esto es un negociazo y este joven alcalde quiere hacer negocio por todo lado, acabando también la empresa privada. No sé qué es lo que tiene, pero realmente acá se le tienen que brindar las garantías al gremio, a la ciudad y a los villavicenses, eso no solo este alcalde quiere raspar la olla y faltan menos de 8 meses y ya nos está pidiendo unas facultades que son propias de los concejales y que tenemos que ser bastante cautelosos porque es un cheque en blanco para el alcalde de Villavicencio y que estamos en ese estudio porque ya el proyecto se devolvió en primera instancia, es la segunda vez que presentan este mismo proyecto y hace un año también presentó un proyecto donde iba a acabar con el gremio de los buses y de la movilidad. Entonces, preocupado, estudiando mucho el proyecto porque es bastante largo, es bastante complejo, más de 3.000 folios tiene este proyecto. ¿Qué es lo que pretende el proyecto en términos generales, concejal? Bueno, una participación, primero dice darle las facultades al alcalde de Villavicencio para la creación de esta empresa, SAS, por acciones simplificadas, entonces donde va a haber una participación de la alcaldía y donde va a haber una participación de lo público, de lo privado. Entonces, pues ahí vuelve y se le cae como que el discurso que esas concesiones o esos negocios no se deben hacer cuando él ya ha presentado varios y como que la molestia del alcalde de Villavicencio no era ese tipo de negocios, ese tipo de contratos, sino no estar en ellos. Entonces, hoy vemos también una participación público-privada cuando decía que lo público y lo público es lo mejor, lo público es lo mejor, pero ya vemos que realmente lo que no le gustaba era no estar en el negocio. Ya lo vimos cuando le entregó a Realtics el catástrofe de Villavicencio y hoy vemos también en otra empresa que estamos estudiando que va a hacer lo mismo. Entonces, nos causa preocupación porque acabó con cada una de las empresas que tenían concesiones público-privadas o negocios público-privadas, pero él está creando y creando también otras empresas de ese estilo. Entonces, estamos prestos a estudiar, a leer ese proyecto, a traer lo que sea en beneficio por la ciudad, pero que haya un consenso entre todos los participantes, cada uno de los que hace parte del contrato, cada uno de los que hace parte del proyecto de acuerdo, porque hoy lo que está en riesgo es el empleo de más de mil personas que de manera directa o indirecta están en este gremio.